Cuando yo me haya muerto, no me lloren a gritos. No se vistan de negro, ni me alumbren con sirios, ni sometan a fúnebres honras mi frígido cuerpo, y tampoco me esculpan en mármol epitafios que yo no merezco. Quiero solo una lágrima, que nacida en el pecho humedezca los ojos de un amigo sincero, y que brote un suspiro más liviano que el céfiro, de los labios de alguna que se duela en secreto. Y después, un pedazo de tierra, una cruz, y por Dios, un recuerdo. ¿Quién llevará a mi sepulcro cuando me muera una flor? ¿Si he de morir como vivo sin ventura y sin amor? ¿Quién dolorido a mi tumba irá su llanto a verter? ¿Vivo? ¿Quién me ha querido? ¿Muerto? ¿Quién me ha de querer? Quiero que tus manos que siempre acaricio me cierren los ojos el día que yo muera, para que tú misma, sabiéndome enfermo, creas que solo duermo como antes durmiera. Quiero que me pongas, en lugar de flores, un ramo de besos, que cubra mi frente. Y en vez de oraciones, que decir no puedas, dime que se queda mi amor en tu mente. No quiero que llores, al verme tendido, porque mi silencio se interrumpirá. Es mejor que pienses que sigo dormido, y cualquier sollozo me despertará. Luego de enterrarme, seguirás luciendo, el color que en vida para mí luciera. No me guardes luto, lo negro es muy triste. No quiero que llores al verme tendido. No quiero que llores, porque mi silencio se interrumpirá. Es mejor que pienses que sigo dormido, y cualquier sollozo me despertará. Luego de enterrarme, seguirás luciendo, el color que en vida para mí luciera. No me guardes luto, lo negro es muy triste. De rosa te vistes, el día que yo duela.